Cursos, maestrías, seminarios, especializaciones de todo tipo en la Facultad de Odontología de la UNE. Compartimos una de esas actividades. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Kaplan. Yo soy la directora de la maestría en investigación en ciencias de la salud, que se dedica aquí en la Facultad de Odontología. ¿Destinado a quién? El público es bastante variado, porque en realidad los cursantes generalmente son médicos, veterinarios, kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos. Todo lo que sea personal que se dedica a trabajar en ciencias de la salud. ¿Está programado en cuánto tiempo y qué esperan de estos egresados? Esta maestría tiene una duración estimada de dos años aproximadamente. Todo depende de cuánto tarden después en completar el trabajo final. Lo que esperamos es que la gente se forme en lo que tiene que ver con utilización de la evidencia científica para lo que tiene que ver con servicios de salud. O sea, que el paciente que vaya a atenderse con un profesional sepa que la atención que le están dando está basada en evidencia y no solamente en la formación esa artesanal de que uno transmite al otro cómo hacer los diferentes tratamientos. ¿Cómo se siente usted dando esta maestría? Ah, yo me siento feliz. Feliz. Para mí es un gran desafío porque yo soy odontóloga. Entonces, trabajar con profesionales de la salud de diferentes ámbitos es un gran desafío. Pero me gusta mucho ver que la gente tenga interés en hacer una especialización, una maestría en algo que no le sirve necesariamente para decir, bueno, soy especialista en esto y me voy a figurar en cartilla, por ejemplo. Que es solamente para una formación personal. La verdad que es algo muy enaltecedor. Hablando de formación, cuéntenos su formación. Yo soy odontóloga. Yo soy doctora en odontología formada en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy doctora en odontología formada en la Universidad de Buenos Aires.